Este me encanta. ¿Puedo ayudarlo? Eso espero. Soy Matthew. Vanessa. Vanessa. Probablemente se pregunte qué hace un hombre ciego en una galería de arte. No quise sonar atrevida. Mis invitados dicen que mi apartamento es un poco frío. Pensé que un poco de arte podría mejorarlo. Voy a arriesgarme un poco y supondré que estos invitados son mujeres. Bueno, no trato de impresionar al repartidor de pizzas. Bien. No necesita ver para apreciar el arte, pero sí ser honesto. Ver ayuda. Seguro. Pero hay algo muy íntimo al experimentar el arte a través de los ojos de alguien más. Es una buena frase. Debería usarla. Tal vez. Bueno, deme una idea de lo que busca. No estoy seguro. Bien. El arte no es como los muebles. Si supiera exactamente lo que busca, solo estaría decorando. El arte debería hablarle. Conmoverlo. Este, por ejemplo. Es uno de mis cuadros favoritos. Descríbamelo. Imagínate un mar de tonos rojos. El color de la rabia. De la ira. Pero también del corazón. El amor. La esperanza. Este posee el balance perfecto entre los dos. No sé. Suena muy agresivo. Todo depende de su punto de vista. Tal vez algo un poco menos desafiante. Dígame, ¿hay algún hombre en su vida? Matthew. ¿Está flirteando conmigo? No. Quiero decir, ¿qué le gusta a él? ¿Qué le atrae? Si puedo averiguar, ¿qué piensa el hombre que se ganó el corazón de una mujer tan encantadora podría tomar mi decisión? Bueno, podría preguntárselo a usted mismo. Espero no interrumpir. Estaba cerca. En absoluto. Solo hablábamos sobre ti. Ya veo. Wilson Fisk. Matthew. Murdoch. Sí, el abogado. He oído sobre su trabajo en Hell's Kitchen. Ah. Yo también he oído sobre el suyo. El señor Murdoch está pensando en comprar algún cuadro. Él estaba buscando un consejo de un hombre con gusto. Es sencillo. Compre lo que la señorita le diga. Gracias. Aunque tal vez no deberíamos hablar. Estamos en los dos opuestos de un caso de alquileres. Ah, ¿en serio? Sí. Las propiedades alquiladas que acabo de comprar al señor Tully. Pero estoy seguro de que se arreglará y beneficiará a todos. La ciudad ha sufrido suficiente bajo el peso de la pobreza y la decadencia. Creo que tenemos oportunidades con... Lo que... Wilson, el señor Murdoch es un cliente, no un denante. Sí, me disculpo por la venta agresiva. Esta ciudad y su futuro. Ver a Hell's Kitchen en su máximo potencial es muy importante para mí. Yo siento lo mismo. Vanessa, muchas gracias por su tiempo. ¿Acaso cambió de opinión sobre lo que estaba buscando? No, solo necesito considerar el precio. Señor Fiske.